Hola, Jorge Armando Rocha, dice Xochitl Galvez, la candidata presidencial de la oposición, que las mujeres facturan. Vaya aquella factura. Hay que destacar que, de acuerdo a la información que reveló en su momento el presidente López Obrador, Xochitl Galvez ha obtenido a través de sus empresas más de 1.500 millones de pesos en contratos públicos y privados. Ha obtenido contratos en, sobre todo, la demarcación Miguel Hidalgo, en donde fue jefa delegacional. Entonces la pregunta es, ¿ha sido con mérito o ha sido con tráfico de influencias? Porque hay millones de mexicanas emprendedoras, millones de mexicanas que se parten el lomo todos los días, muy ejemplares. La pregunta, insisto, es si la fortuna de Xochitl Galvez ha derivado o ha sido producto, más bien, del mérito o de un tráfico de influencias. Van a contar conmigo, porque ustedes saben que yo soy empresaria. Aquellas mujeres, como dice la Shakira, que las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos. O sea que esta empresa de la señora y de su familia, pues es básicamente de Miguel Hidalgo, o sea que todos sus clientes los tiene en Miguel Hidalgo, donde casualmente ella fue jefa delegacional. Delegación.